Hola, buen día, buen inicio de semana para todos, buen lunes Voy a hacer una directa rápida para denunciar y para hablar un poco de un suceso que va a tener lugar hoy en Cuba Un crimen de lesa humanidad, a mi juicio Algo que demuestre una vez más el alto grado de crueldad al que ha llegado el sistema cubano Voy a esperar a que empiecen a entrar un poco Y voy a repetir el inicio algunas veces, hasta que más o menos tenga gente conectada En esta directa queríamos hacerla Salome y yo Salome García y yo Pensamos hacerla ayer juntas, pero bueno, los domingos las redes se mueven un poco lenta Y por eso es que entonces decidimos mejor hacerla hoy Y bueno, como trabajamos a distintas horas y ahora mismo está en el trabajo Entonces ella hará su publicación independiente luego Y bueno, por eso es que yo la estoy haciendo sola ahora Tratando a media mañana o algo así Sobre lo que quiero hablar hoy es sobre el juicio de Zulmira Martínez Que va a tener lugar finalmente hoy en Cuba Zulmira es una muchacha de solo 22 años Cuando fue detenida tenía 21 años La detienen a principios del 2023, en enero del 2023 Zulmira tenía un perfil en Facebook que se llamaba Sal en Cuba Y ahí ella hacía publicaciones diversas, inofensivas a mi juicio Inofensivas para cualquier persona con sentido común Donde ella hablaba de la situación del país De lo terrible que se había vuelto todo De la falta de libertad también Y hacía incitaciones para salir a la calle, para protestar Estamos hablando de una muchacha de 21 años Vecina del barrio Arroyo Naranjo Una muchacha mestiza, negra prácticamente De una situación humilde, totalmente humilde Que simplemente expresaba su hastío Su cansancio, no más que eso Ahora mismo esa muchacha está acusada De desacato Y de atentar contra el orden constitucional de Cuba Como si el orden constitucional de Cuba existiera Empezando por ahí Es decir, el mismo hecho de que ella esté acusada Y tenga una petición fiscal de 10 años de privación de libertad El mismo hecho de que ella haya sido llevada vía marista Tenía ahí meses Obligada a hacer una declaración Que se publicó en la televisión nacional Un video donde ella tuvo que leer Una autoinculpación Algo absolutamente vergonzoso Que haya sido llevada a la prisión del guatado después Que haya estado ahí más de un año Sin petición fiscal, sin juicio Que su madre haya sido amenazada Que ella misma haya sido amenazada Que haya sido utilizada como escarmiento Es decir, todo eso prueba Que el orden constitucional de Cuba no existe Pero bueno, ella está acusada De atentar contra el orden constitucional de Cuba Y posiblemente sea condenada hoy A 10 años a privación de libertad Pero no bastó todo eso Es decir, no bastó detenerla No bastó hacerle un registro en su casa Quitarle sus cosas Sus pocas cosas Su computadora Que seguramente era una computadora Pobre Una computadora básica Aunque ella hacía sus cosas Es decir, no bastó todo eso También ahora Es decir, ellas le ponen La petición fiscal en junio En agosto Supuestamente iban a hacerle el juicio De repente Cancelan el juicio Y ahora quieren hacerle el juicio Justamente cuando su abogada Está hospitalizada No sabemos Los detalles del asunto No sabemos El grado de hospitalización De la abogada No sabemos si ellos fueron Las que hospitalizaron a la abogada En fin, no sabemos Pero el caso es que Ella no tiene su abogada ahora Y el Estado le ha dicho a su madre Que bueno que se busque un abogado de oficio Que ellos se la ponen Es decir, hacer más precario Aún más evidente Aún la ilegalidad absoluta En la que se vive en Cuba Es decir, el nivel absoluto De desamparo Que tienen las personas en Cuba Sobre todo personas como ella Es decir, tan jóvenes Tan pobres Tan negras Tan de barrio Tan sin redes de apoyo Entonces Esa muchacha posiblemente Sea condenada De 10 años De privación de libertad Sin ningún tipo de garantías Y muchas personas Que estamos mirando esto Que estamos viendo el caso Y dicen Mira como tantos casos Horrible No es el único Para nada Pero es horrible Muy horrible Nos preguntamos Bueno, pero ¿por qué? Es decir ¿Cuál es la razón? Es decir ¿Qué sentido racional Tiene todo esto Que está sucediendo con ella? Y no tiene ninguno Obviamente Pero Lo que está pasando Con su mira No es Es decir No hay que buscarle Ningún tipo De lógica Al asunto Más allá De que El Estado cubano Necesita Todo el tiempo Chivos expiatorios Mientras más absurda Sea la causa Mientras más inverosímil Mientras menos uno Se pueda creer Que las personas Pueden realizar Esos delitos De los que se están acusando Bueno Más efectivo es el castigo Y eso es lo que hay que Tratar de entender Con el tema de Cuba Y con el tema De cómo es que La maquinaria Represiva Mantiene ese país En jaque Hace más de 60 años Cuando todos sabemos Lo que está pasando Cuando ya nadie se cree Las mentiras que dicen Cuando incluso el mundo Que se pasó la vida Creyéndole Y ya tampoco las cree Es una cuestión Evidentemente De alguna Apego emocional Que tienen algunos Y los demás Es puro cinismo Y pura conveniencia Entonces El problema no es Que ellos crean Realmente Que sus mires Es un peligro Obviamente no lo es Y ellos tampoco Se lo creen El problema es Hacernos Mostrarnos a todos De lo que ellos Son capaces Y de cada vez Son capaces De actuar De manera más cruel Y actuar De manera más Sin ningún tipo De freno Porque lo pueden hacer Es decir Es un Un evidente acto De poder Totalmente irracional Y totalmente cruel Para mostrarnos A todos No te puedes mover Siquiera Eso es lo que está pasando Con esa muchacha Por supuesto Por supuesto Que también Es decir La cuestión De la discriminación Aquí Y de los no accesos Que es presión La vida de Surmira También juega Porque es Desmovilizador Es decir Ellos Le están diciendo Surmira Y a todos nosotros Y a todas las personas Que son como Surmira Y que siguen en Cuba No se tiren con nosotros No hagan nada Porque al final Ustedes se van a quedar solos Al final Ustedes Son los que van a pagar La peor parte Es decir Porque recuerden Que en el mismo momento Que estaban llegando De Surmira Había otros muchachos Influencers En el oriente del país Se logró Inclusirse de Cuba Que también le hicieron Registro Y también la detuvieron Finalmente La soltaron Una madre muy joven Y se fue Una misa blanca Una misa con otros tipos De redes de apoyo Y todo eso Está mediando aquí Porque ellos Lo están diciendo Al pueblo de Cuba A ese pueblo Y redenso Como decía Fidel En aquel momento Antes de la triunfada revolución Ustedes son míos Es decir Ustedes van a seguir siendo El sujeto de esta revolución Aunque ustedes sean Los que peor Lo están pasando Y no voy a permitir Que haya ningún tipo De alianza social Entre las diferentes Clases O sectores del país No lo voy a permitir Porque yo soy El dueño de ustedes Porque ustedes Me sirven a mí Para yo seguir aquí Y eso es lo que está sucediendo Es decir Es desmovilizador No solo por el peligro Que entraña Hacer cualquier cosa En Cuba Aunque sea la cosa Más mínima Es también desmovilizador Porque está apuntando A unirnos a todos Y a seguir poniendo A los que peor Siempre han estado En el peor lugar Y es una brecha Que están abriendo Porque esa brecha En algún momento Se cerró Y no estoy hablando Solo de la brecha De los que están dentro Con los que están fuera Estoy hablando También de la brecha De los que están dentro Y que no todos Viven de la misma manera Y no todos Tienen los mismos accesos Y no todos Tienen las mismas posibilidades Y sus historias de vida Son diferentes Pero lo que sí Todo es igual Es que todos Estamos bajo la bota De la dictadura Todos estamos en jaque De alguna manera Pero eso es lo que La dictadura Quiere que no se vea Entonces yo Estoy haciendo esta directa Porque realmente Mientras yo estoy aquí Mientras todos estamos En nuestras vidas Como debe ser Obviamente En estos momentos En Cuba Hay una muchacha De 22 años Que va a ser juzgada Muerta de miedo Seguramente Con el apoyo Simple de su madre Solamente de su madre Y va a ser juzgada Por un estado Que la está acusando De atentar contra Un orden constitucional Que no existe Y esa muchacha De 22 años Posiblemente hoy Sea sentenciada A 10 años A privación de libertad Es inverosímil Pero justamente Porque es inverosímil Es real Porque la realidad De Cuba hoy Es lo más inverosímil Que existe Yo simplemente Le quiero decir A la seguridad Del estado Que Por mucha violencia Que ellos ejercen Y por Por mucha Control Por mucha Por mucha crueldad Que ellos hagan Estas cosas No están quedando Y no van a quedar En el olvido Si de aquí A nada Nosotros No se nos está pasando Por alto Absolutamente Nada de esto Y esa misma crueldad Y esa misma crueldad Los va a alcanzar En algún momento Aunque parezca Mentira Que pueda suceder Y eso Para eso Es esta directa Para decirles a ellos Que aunque parezca Que no Ese mismo error Los va a alcanzar En algún momento Y no van a tener A donde virarse Porque lo que sí está claro Es que no tienen Ningún tipo de perdón Lo que sí está claro Es que la vergüenza Eterna Va a estar sobre ellos Sobre ellos Sobre los que los defienden Sobre los que creen Que surmira Simplemente es un mal menor Porque hay conspiraciones Alrededor de la revolución Y bueno Imagínate Bueno sí Es como un desecho Es como un subproducto Aquí nadie es un subproducto Y todo esto Está quedando en evidencia Es decir Ustedes Toda esta crueldad extrema Que ustedes están llevando a cabo Lo único que demuestra Es los desesperados También que ustedes están Porque no tienen salida Porque incluso gobernando ese país De la manera que lo hacen Su vida es miserable Su vida es miserable Y aunque parezca que no Todo esto está yendo a algún lugar Tiene que estar yendo a algún lugar Entonces compartan esta directa Compartamos todas las cosas Que salgan de sus miras Ella está en Villamarista de nuevo Porque además Antes No solo Después de todo esto La vuelvan a llevar a Villamarista Junto antes de juicio Para aterrorizarla más Y todos sabemos Lo que es Villamarista Todos sabemos Lo que implica Villamarista Una muchacha Que debe pesar ahora mismo 100 libras A ese nivel de crueldad A ese nivel de Despotismo absoluto Ellos han llegado Buen día a todos Y bueno Compártan este directo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!